¡Suscríbete al canal! En la conducción, Carlos Poxinok. Su secretaria, Fanny Palsikovsky. Corresponsales en posadas, Rosana Lorenzo y Horacio Goncalves. Las cámaras están a cargo de Gustavo Glitz. La escenografía, a cargo de Cynthia Boyd. La música, la elige Gisela Gnip. En iluminación, Speusipo Ibarrola. El asistente de dirección, Roy Fiscati. Dirección general, Filadelfia Producciones. A continuación, 60 minutos en los que hay que ver para creer. ¡Suscríbete al canal! Hola, buenas noches. Una edición más de Ver para Creer, para ustedes, nuestros televidentes queridos. Todo lo que hacemos es con mucho cariño para ustedes. Hoy tenemos un programa muy extenso, con mucho material, y con esa alegría nuestra de tener tanta gente de otros puntos del país, aquí en Leandro Niallén, gracias al Nacional de Karting y gracias a la gente de Aspasate, que se preocupa tanto, y organiza esto de manera que salga todo perfecto. Tenemos imágenes del circuito, tenemos imágenes de Coralem, que se presentó el domingo anterior en la Asociación de Plantadores de Tabaco, donde hicieron un recital, presentaron todos los temas que hacen tan bien, y con un público muy respetuoso que los aplaudió muchísimo. También estuvieron valores locales, estuvieron Oscar Solonisi, Hugo Petersen, Mercedes Zúñiga, y todo eso para ustedes hoy en Ver para Creer. También les vamos a mostrar cómo se prepara un karting local para un Nacional de Karting. Estuvimos en un taller de Alén, donde se prepara el karting de Guillermo Liliscol, que va a participar mañana en esta carrera tan importante como es una fecha del Nacional de Karting. Y tenemos un capítulo más de Refugio de Pasiones, nuestra telenovela de Alén, que la gente ya está enganchadísima, este capítulo de hoy realmente es revelador, se van a saber muchas cosas de nuestros personajes, y no les voy a contar más nada. También estuvimos en el gimnasio Top Gym, donde aprendimos que los chicos también, los chicos más chiquitos pueden hacer fierros. Y recordamos a un ídolo, a un grande de la Argentina, cinco veces campeón mundial, el señor Juan Manuel Fangio, que nos dejó, nos dejó físicamente, pero ese recuerdo del gran campeón queda con nosotros. Todo ese material, todo eso y mucho más, esta noche, a partir de ahora, hay que ver para creer. Nacido en un pueblo de campo, Fangio uñó la habilidad del artesano inmigrante, con la improvisación y el ingenio del criollo que se da maña para todo. Yo quisiera dormirme y despertarme con el autódromo que se ha terminado y al público sobre la tierra. En 1950, en Pescara, alcanzó la velocidad de 310 kilómetros por hora. En ese entonces se corría con camisa, un casco liviano, antiparras. No había ni cinturón de seguridad, ni buzo antiflama. El Choco decía, los pilotos sentíamos el coche en todo el cuerpo, y así se nos volvía algo íntimo, como una continuación del cuerpo. Por eso, al terminar cada carrera, yo palmeaba afectuosamente el capote de mi auto. Y con la lluvia, si no ve bien, se pone atrás de un ónibus, porque el que está sentado el ónibus, el camión está más alto y tiene mejor visibilidad. Si hay niebla, sobre todo, conviene ir detrás de un camión o de un ónibus, que ellos pueden ver mucho mejor. Cuando usted está sentado muy bajo, con niebla, usted no ve. Fue un soltero codiciado, pero nunca se casó. En una época conocí a una mujer que me quiso, y yo también a ella, pero por una estupidez de los dos, no se concretó. Confesó. Formar una familia fue su asignatura pendiente. Decía que Ayrton Senna y Juan Manuel Bordeu habían sido los hijos que le hubiera gustado tener. Los médicos se han portado muy bien. El cervix parece que anda. Parece que sí, sí, sí. El material era bueno, entonces. Sus fuerzas deportivas fueron inigualadas. En Alemania, ya en el equipo Mercedes-Benz, tuvo un problema mecánico serio que lo retrasó mucho. Volvió a la pista desde las últimas posiciones y comenzó a correr al límite. Vuelta tras vuelta, bajaba el récord de la pista. Pasaba auto tras auto. Y casi sobre la bandera del final, alcanza la punta y gana. Nadie lo podía creer. Cuando vuelve al box, uno de los técnicos alemanes lo esperaba para darle un abrazo. ¿Cómo lo esperaba? Con lágrimas y con un ramito de flores en la mano que había cortado entre los yuyos en el fondo del box. La maestría del chueco había logrado conmover hasta la famosa fialdad teutona. En automotores nuevos y usados, Carlos Rociac le ofrece todas las marcas y modelos. Y si está interesado en un camión, acérquese, charle con Carlitos y seguro sale manejando uno. Carlos Rociac Automotores, en José Ferradá 391, teléfono 2878, Alén. La calidad, los precios y nuestro equipo de trabajo son la base de nuestro éxito. Embasando SRL desde Leandro Enealén proyectándose al país. Embasando fabrica todo tipo de envases de papel para su producto. Embasando SRL. Elaborada con agua de pozo perforado. El más puntual y eficiente reparto a domicilio. Soda Iguazú. En Cataratas del Iguazú 216, teléfono 2659, Soda Iguazú. Nos encontramos en Top Gym, el gimnasio de nuestro amigo Ricardo, para sacarnos una pequeña duda. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo te va? Bueno, nosotros tenemos la duda y la duda que tiene un montón de gente con respecto a las edades que hay que tener para empezar el gimnasio. ¿Qué me podés contar al respecto? Bueno, con respecto a esto hay un mito muy grande que es el que la gente que viene al gimnasio, o sea, la gente que practica pesas, no crece. Esto no es cierto. Es un tabú que hace mucho tiempo está desterrado. Es más, el trabajo que se hace con los chicos, nosotros tenemos chicos a partir de los 9 años, tomamos chicos, es un trabajo supervisado, es un trabajo de formación física básica, donde también se hace mucho hincapié en la respiración y se hace hincapié en las técnicas del movimiento, en todo el tipo de trabajo con sobrecarga. Al hablar de sobrecarga, son sobrecargas adaptadas a la edad, a la contextura física, al biotipo y a la característica psicofísica del chico. Porque ustedes quizás preguntarán, sí, pero el chico maneja peso. Si ustedes van a una cancha de pal y ven a un chico, chico de 5, 6, 7, 8, 9 años, que maneja una paleta que pesa más de un kilo, ustedes van a ver que el chico está trabajando con peso. Este chico trabaja con peso y trabaja unilateralmente. ¿Por qué unilateralmente? Porque trabaja ciertos grupos musculares y un sector del cuerpo, de la mitad hacia un lado. Trabaja el brazo derecho, trabaja la cintura hacia ambos lados, pero está trabajando solo una parte. Si a mí me dicen que el chico en una hora no mueve peso, mueve infinidad de veces la paleta. En definitiva, Ricardo, vos aconsejás a que los padres decidan que los chicos vengan al gimnasio porque les hace bien. Sí, yo tomo a los chicos dependiendo de lo siguiente. El trabajo del gimnasio, como por ejemplo el trabajo de atletismo, los trabajos así, son trabajos rutinarios. Nosotros hacemos una adaptación de este trabajo del gimnasio para que el chico no se aburra. Los varones pueden venir a hacer toda la parte de complementos con, o sea, hablando de los chicos, lunes, miércoles y viernes a partir de las 19 horas. Tenemos un turno al mediodía también. En este momento nosotros estamos trabajando con cinco chicos cuyas edades oscilan entre los 9 y 12 años. El asunto de que los chicos no crecen cuando trabajan con pesas, bueno, es mentira. es un mito completamente desterrado y el chico, cuando hacemos un trabajo con pesas, hoy está comprobado que cuando se hace un trabajo bien planificado, adecuado a la edad, se estimula la hormona de crecimiento. O sea, el chico sale mejor formado. Desgraciadamente, la gente ve las revistas, ve a los físicos, culturistas hiperdesarrollados, porque uno venga al gimnasio no va a tener un cuerpo así. Lo que tiene, lo lindo que tiene el trabajo con pesas es que se puede adaptar a todo tipo de deporte y a todo tipo de actividad y para cada actividad se puede hacer un tipo de trabajo. Hace falta un trabajo así para la exigencia de un terreno, por ejemplo, de motocross. Bueno, creo que ha quedado bastante claro. Te agradecemos, Ricardo, estas explicaciones y este micrófono es tuyo cuando quieras. Señora, la baguette pasta fresca le ayuda a quedar bien con su familia todos los días y además le da la salsa hecha. ¿Qué más puede pedir? La baguette pasta fresca en pleno centro de Alén, siempre ofreciéndole lo mejor. La mejor interpretación de sus recetas, Farmacia Crook, la farmacia que le cambió la idiosincrasia a la botica. Farmacia Crook en Avenida Belgrano y Misiones. Farmacia Crook de Leandro N. Alem. Autoservicio Lucho, siempre ofreciéndole la mejor carne y el mejor corte. Autoservicio Lucho le ofrece un amplio surtido en mercaderías y comestibles. Autoservicio Lucho en 25 de mayo frente a la terminal de Omnibus. Autoservicio Lucho. Nos encontramos orgullosos en nuestro cartódromo viendo todo este circo del Nacional de Kart y estamos con uno de los participantes. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, esperando la carrera. ¿Cómo es tu nombre? Franco Cocia. ¿De dónde sos? De Belville, Córdoba. ¿Qué es lo que te hace correr en karting? ¿Qué es lo que te hizo decidirte a correr? Bueno, cuando tenía nueve años mi papá me propuso y bueno, a mí me gustó la idea y bueno, fuimos a un karting, alquilamos, corrimos una carrera para ver si nos gustaba y bueno, y ahí empezamos. ¿Cómo estás en el campeonato? No, en este campeonato es la primera... ¿La primera fecha? La primera carrera que corro porque no fuimos a Neuquén. Bueno, contame ¿qué te parece Leandro N. Alén? Muy lindo el trazado, si bien está un poco todavía un poco de suciedad tiene el pavimento pero muy lindo el trazado. ¿Cómo te sentís para la carrera de mañana? Bueno, bien, todavía tenemos que hacer algunas cosas en el chasis y bueno, vamos a ver mañana cómo está el clima, todo para ver la puesta a punto del chasis. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Bien, bien, muy bien. Contento porque las cosas anduvieron bien, salió todo perfecto, los motores andan muy bien y el chasis es espectacular también. ¿Los tiempos en esta tarde? Bueno, mirá, los tiempos gire en 30 a 10 estuve dentro de los 5 mejores tiempos que para ser mi primera nacional creo que es un tiempazo y entre 33 estar dentro de los 5 mejores es un gran logro, ¿no? ¿Qué me contás de la gente que participa en el nacional? ¿Cómo se llevan ustedes los pilotos? Bueno, mirá, yo los pilotos no conozco a nadie conozco así de vista sé quiénes son quiénes son los que andan fuerte qué sé yo porque tuve la suerte de ir a Neuquén en la primera al nacional pero el resto del país no conozco a nadie excepto los de misiones por supuesto. Y cuando vos andás entre los 4 o los 5 primeros ¿cómo te miran los otros pilotos que son de punta? Y bueno, cuando hoy a la mañana cuando todavía no pasaba nada uno pasaba desapercibido pero ahora después la última tanda ya uno ve que te señalan y que están hablando de vos o sea, uno se da cuenta que empiezan a hablar de vos o sea, que uno pasa a ser importante dentro del grupo de ellos, ¿no es cierto? Contame algo de tus mecánicos Bueno, tengo el Team Alcom que se dedica a la parte de motores que son de Iguazú Alejandro, trabajamos mucho durante todo este último mes para sacar los motores que queden todos a punto y bueno, tenemos el Team Roar o sea, Roberto Yao que me hace el chasis y toda la tensión de chasis y puesta a punto en carrera del motor también y bueno, anda todo sobre rieles y bueno, después mi señora eso se dedica a la ornamentación del chasis, ¿no es cierto? Y la señora de Roberto por supuesto o sea, Claudia Están las dos todo el equipo está trabajando ¿Qué expectativas tenés para el domingo? Bueno, expectativas pienso que voy a andar bien si Dios quiere vamos a estar dentro de los 10 mejores si todo sigue así pienso que vamos a mejorar pero los otros también pueden mejorar así que si estamos dentro de los 10 mejores para mí ya es un logro para todo el equipo ya es un logro porque el primer nacional para mí y para Roberto va a ser muy importante estar dentro de los 10 mejores Bueno, a vos y todo tu equipo les deseamos mucha suerte que mañana tengan la mejor carrera y que si es posible estén en los punteros Por supuesto o sea, todos queremos llegar al podio ¿no es cierto? pero yo creo que va a ser muy difícil va a ser muy peleado pero bueno cada uno pone su grano de arena para que las cosas salgan bien Suerte Muchísimas gracias Guille Si busca repuestos para su automotor lléguese a Avenida del Libertador 45 FAL Encendido Nos especializamos en repuestos para electricidad y afinación de su automotor FAL Encendido Calidad Higiene Higiene Abundancia y buen sabor son algunas de las cualidades de Tío César Años de permanencia a la vanguardia de la excelencia en comidas Tío César No se conforme con menos Bolsa Plast Bolsa Plast Bolsa Plast Pionera en la fábrica de films de polietileno Bolsas de todo tipo lisas e impresas Bolsas industriales Bolsa Plast Rivadavia 262 y sucursales en posadas corrientes y formosas Bolsa Plast Una fría tarde de domingo el domingo anterior en el circuito de motocross Ver para creer recogió estas imágenes que le mostramos en forma de videoclip la vanguardia de la vanguardia de la vanguardia el 0 la 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 mi la 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 Era viver longe de você Yo menti, pues mi corazón me obligó Y en mis ojos, puedes ver, está sufriendo mi interior Yo menti, pues mi corazón me obligó Y en mis ojos, puedes ver, está sufriendo mi interior O amor faz a gente enlouquecer Faz a gente dizer coisas, mas depois se arrepender Mas depois vem aquele calafrio E o medo da solidão faz crescer Mas depois vem aquele calafrio E o medo da solidão nos faz perder o desafio Aí vem o desespero, machucando o coração Eu me entrego por inteiro, implorando o teu perdão Aí vem o desespero, machucando o coração Eu me entrego por inteiro, implorando o teu perdão O amor faz a gente enlouquecer Faz a gente dizer coisas, mas depois se arrepender Mas depois vem aquele calafrio E o medo da solidão nos faz perder o desafio Aí vem o desespero, machucando o teu perdão Mas depois vem aquele calafrio E o medo da solidão nos faz perder o desafio Aí vem o desespero, machucando o coração Eu me entrego por inteiro, implorando o teu perdão Eu me entrego por inteiro, implorando o teu perdão O amor faz a gente enlouquecer Faz a gente dizer coisas, mas depois se arrepender Mas depois vem aquele calafrio E o medo da solidão nos faz perder o desafio Mas depois vem aquele calafrio E o medo da solidão nos faz perder o desafio Aí vem o desespero, machucando o coração Eu me entrego por inteiro, implorando o teu perdão Aí vem o desespero, machucando o coração Eu me entrego por inteiro, implorando o teu perdão Aí vem o desespero, machucando o coração Yo me trago por interno ignorando Teo perdón Juan Arcángel Marra distribuye para la zona productos lácteos y lolay fiambres y embutidos Ferrari té y hierba mate Urrutia En Avenida Belgrano 55 Juan Arcángel Marra En la esquina más céntrica de Leandro en Alem Bambina La que más y mejor camina Bambina Avenida Belgrano 10 Teléfono 2311 Alén El domingo anterior La actuación fue brillante El público aplaudió muchísimo Y la gente salió muy contenta De tener un coro Nuestro Aquí en Alem Y que funcione de esta manera También se presentaron esa noche Valores locales como Mercedes Zúñiga Hugo Petersen Y Oscar Solonisi Las imágenes que ver para creer Recogió esa noche Son estas Las vemos Muy buenas noches Y muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche tan especial Noche especial porque en este año 1995 Por primera vez presentamos a consideración de nuestra comunidad el trabajo de Coranel El coro municipal de Leandro de Leandro Hace algún tiempo Un poeta español Escribió lo siguiente Te roba de los ojos una lágrima Te besa como lluvia cuando llega Te dejan el vacío si se va Y sin ella no es posible imaginar este mundo loco Que se va muriendo poco a poco Entre el poder y la mediocridad Ella llega y te acaricia el corazón Y cura tus heridas Y te da la paz A cambio de escuchar su voz Y su nombre de batalla es La música Voy a cantar a mi cuna La de tu voz a mamar Radiante como la luna Que alumbra mi paraguas Cuando recuerdo mi infancia La cruz de su la caer La brindos que en la distancia Impiro a correrse a ver Si tu hijo soy con que morir A cantarte voy Y quitas un poco tu Y sin pan contra la ausencia Que tu piel me ha gritado Hoy triste y abandonado Lloro tu y la tambá Pero sé que volverás Un día nunca en la tarde Entonces con reido en aire Cada cielo te olvidé El recuerdo de tu amor Es que me ha logrado en mí Jamás te podré olvidar Aunque le fuese de ti Cuando ya nadie te nombre Cuando no estés manigado Me abre el amor de las manos Sin tensión y pecados Me abre el amor de las manos Sin tensión y enloquecido pecado Cuando agarro la guitarra Y la comienzo a temblar Es que nadie me lo pida Me pongo a cantar Yo no olvido dicha pena Nunca en la vida Y se va dando al chico Como al pobre Para mí es igual Que no va a salir en vez Para creer también El gaucho sin coroza Que nunca lindo es Bueno, ahí va Gracias En el que vos me pidieron Muy particular y anónimamente Y que si ya te vas Y tu pasión se terminó No me verás llorar Ni más decir Ni me verás Y es humilde Que no me verás llorar Y que si ya te vas Y que si ya te vas Vengo de lejos Tánicos míos Y aquí mi señas Les voy a dar Vengo de lejos Soy de corriente El coracero De liberación Y en la noche strips Un camino Conf图ando Con su suerte Feliz Por tu destino necesitas ¡Gracias! 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 YPF presenta en la Argentina la línea de naftas más avanzada del mercado. Nuevas naftas YPF 2000, respuesta tecnológica en su punto más alto, para responder a las necesidades y exigencias de todo el parque automotor, sin distinción de marcas o modelos. Las nuevas naftas YPF poseen los más altos octanajes en cada uno de sus tipos. Normal, Super y Ultra. ¿Sabes dónde me he visto? En Cristiane, en 25 de mayo 244, Galería Fénix, Local 1. Cristiane tiene toda la ropa informal para vos. Cristiane. Y anoche, en Boulevard, un espectáculo más a los que esa casa ya nos tiene acostumbrados. Americanto y Boulevard presentaron este espectáculo el viernes por la noche. ¡Gracias! 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 San Martín San Martín ¡Gracias! 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 San Martín ¡Gracias! San Martín San Martín ¡Gracias! ¡Gracias! San Martín ¡Gracias! 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 Jorge Marlon Suárez, como de Siderio Cardoso. Pamela Fonda, como Doña Hermelinda López Ormeño von Recklinghausen de Iribarren Anzuategui. Capitulo setecientos treinta y uno. Vamos, carajo. Si. No. Que se divierta, niño, Alfredo. Gracias, Percuz. Hola, ¿sí quién habla? Hola, hola, no oscuro. Sí, sí, ¿sí quién habla? Habla más fuerte. Ay, arraído, ¿cómo le va usted? Es muy especial para vivirla junto a todos ustedes, en exigencia nosotros viviendo esta noche formidable y le digo una noche excepcional porque podemos contar aquí con este artista de fama internacional, un hombre que ha recorrido los distintos escenarios del mundo entero. Me estoy refiriendo a Luis Miguel Arce. ¡Gracias! 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 ¡No va a poder ser! Recién llego de Puerto Xavier, que fui a buscarle a mi hija, y me encontré con una nota. Parece que mi señora tuvo un colapso nervioso. Sí, sí, y el médico le recomendó que vaya a descansar a las playas del Caribe. Pero como ya teníamos pasajes comprados y alquilados los bungalows en Itacaro-Arense, fue para allá. No, para mi ciudad, para la nueva. Sí, ahí está Carvalente, fue ella. Yo estaba aquí, contame cómo se ve en mi corazón, mirando al cielo. Pero, repas, ya sé. Pero no te lo ves, pero me quedo preocupada. Bueno, y ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que usted quería hablar con ella? Sí, porque yo los otros días le pasé un cine. Dime, ¿qué les preocupamos? ¿Qué siempre le pasa a usted? Dígame. Sí, yo le conté, mi hijo, que... ¿Qué le contó? El acreedito, ese niño acreedito, ese ni a la uno de cuantos. Sí, sí, mi futuro yermo. No me sé a la apellido nunca, mi hijo. No me sé a la apellido nunca, mi hijo canta, cold, ese ni a la gente no lo has visto. Sólo amor que no nos diga Que no nos amó desde aquí Junto a mí, con el expresón No me fui a la pelión nunca, mi hijo Bueno, él dice, dijo Juan Carlos Quintana Este mismo es mono, ¿sí? ¿Y yo cómo no sabía nada? Ah, mi hijo, te acogí a otra cosa. Pero cuente, rápido. Te acogí a precisamente esta noche, mi hijo, el cuarto merenguante. ¿Sí? ¿Y esto qué tiene que ver? El cuarto merenguante y él se transforma. ¿El lobisón? ¿Pero qué es eso, mi hijo, el mono? ¡Ay, Dios! ¿Y yo con ese tipo mandé a mi hija al boliche? ¿Sí? Pero qué es eso, mi hijo, el mono? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Vamos! 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 Una hija, reconozco que me equivoqué. Resulta que el ateíto Fabiano es un hombre mono. El camomilo es un honesto contrabandista de tapones de sidra. Él te quiere bien, hija. Si no decías, cásate con él. ¡Ay, te amo, padre! Yo también me amo. De cualquier manera, hija, anda y consulta con una pitonita. Dígame, señora, ¿qué ves? Veo algo raro, algo malo. Ve, fíjate, fíjate tú. Algo, veo, algo malo. ¡Vamos! 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 ¡Suestos aquí, sepanse aquí! Vamos. Exacto tiempo, no veía a ustedes. Estoy llegando de... ¿De dónde? black, 누가. Estapatí de... Por こ müsé ver, entiendo. Todo bien. Todo bien. Descarga legal. ¿Esc?". ¿Qué? ¿Usted no tiene problemas con la policía? No, no tiene problemas con la policía. La policía, la puerta, ahí está, ¿no? La policía, ahí, ¿no? Yo traigo solo tres tapitas de cidre. ¿Só tres tapitas? ¿Qué pasó? Hay una maldad que... La maldad no toma más cidre de la gente. ¿Vocí quiere tomar agua? No, 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 no. ¿Toma? 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 ¿Qué es lo que trae por aquí? ¿Vocí tiene un problema, mi amigo? No, no, no. ¿Toma un problema? No, no, no. Es un problema. ¿Toma un mensaje de María? No. ¿Vocí trae un mensaje de María? ¿Toma un mensaje de María? ¿Toma? ¿Dame, dame, 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 dame. ¿Es serio? ¿Puede, rapaz? ¿A cosa no está muy buena para usted ni para ella? ¿Qué? ¿Toma un problema? ¿Toma un problema? ¿Toma un problema? ¿Toma un problema? ¿A la policía? No, la policía no. ¿No? ¿A qué, entonces? ¿Que un mensaje? ¿Eh? ¿Vocí tiene dinero? No tengo nada. ¿Ahora no tengo todo para hacer dinero? ¿Ahora no sé cómo es el asunto? ¿Vocí tiene que ponerle? ¿No? ¿Vocí es mi amigo? ¿Ahora no tiene la fuerza? ¿Vocí no tiene dinero? No, nada. Entonces firma que hay una garantía acá. ¿Garantía? Firma. ¿Vos manda una mensaje? Yo te doy una mensaje, pero vos... ¿Vos tengo un amigo? ¿Vos cobran? ¿Vos firma ahí? Pero no tengo mi nombre, no tengo. Ah, ¿qué tengo mi nombre? Ah, tengo aquí. Ah, ¿por cuándo vos querés? No importa acá, después yo firma. No, no, firma, firma ahí, firma. ¿Vos manda una mensaje aquí? Ah, aquí. ¿Vamos a ver? ¿Firmó? ¿Firmé ahí, firmeó? Deme aquí, deme aquí. Oh, foliana, foliana. Es el perfume de mi aminina. Oh, pasajera, mi aminina. A ver, a ver qué dice. Alem 22 de julio de 1695. Meu amor. Se supo lo de Alfredito. Vení que papá se va a quedar en el molde. María del Pilar y de los Milagros. Oh, mi aminina. Mi aminina, mi aminina. Buongía. Es aquí la morada de Juan Carlos Quintana. Sí. Es aquí. ¿Él está? De fuera de comer a los chanchos y a la vuelta acá. ¿Te puedes esperar? Sí, sentate. Obrigado. ¿De dónde venís? Vengo de Puerto Xavier. De Puerto Xavier. E? ¿Qué? ¿De qué dientes? La próxima semana veremos qué pasa con nuestros personajes. En Avenida San Martín 75 está el regalo que vos buscas y mucho más. En Mimos hay de todo para regalar. Avenida San Martín 75, teléfono 21214, Alem. Señora, a la hora de las compras, lléguese hasta el Mendocino. Allí encontrará los mejores precios y la mejor calidad en productos de la canasta familiar. Transporte propio de frutas y verduras. Distribuidor de vinos El Misionero. El Mendocino, Avenida San Martín 130, teléfono 2753, Leandro N. Alem. El Mendocino, Avenida San Martín 75, teléfono 2753, Leandro N. Alem. El Mendocino, Avenida San Martín 75. El Mendocino, Avenida San Martín 75, teléfono 2753, Leandro N. Alem. Nos encontramos con Hugo, nuestro amigo de siempre. ¡Oh! ¡Nos vemos en... ¡Oh! ¡Nos encontramos! Es una verdadera sorpresa, Carlos. Muy bien. Feliz Día del Amigo. Bueno, ustedes ya lo habrán... No, no. ¿No lo habrán? No, no lo hemos. Bueno, desde aquí nosotros entonces aprovechamos para saludarte a vos, al amigo... ¿Cómo es que se... No, no, el apellido. Es Knip. Es Knip. Es Knip. Lo que pasa es que hace rato que estoy fuera del país y no puedo pronunciar bien el apellido. Imagíname, imagíname. Este, Feliz Día del Amigo para todos. Les dejo la frase que vengo enarbolando desde hace mucho tiempo, una frase que lo dijo Don Atahualpa Yupanqui, que amigo es uno mismo pero en el cuero de otro. ¿Qué tal, no? ¿Eh? Así que aprovecho esta oportunidad, aunque muchos digan que vos tenés conmigo, no tenemos nada, señora. No, no, no. Simplemente somos amigos desde chicos y bueno, me gusta hacer esto, él me da pie y bueno, nos complementamos junto con Sábados el Mejor de la Semana. Sábados, ting. Hugo, ting. Sábados el Mejor de la Semana por FM 2000, conduce Hugo Peterson. Y mito Héctor Aníbal Fischer, el muchacho de los ojos celestes. Bueno, ese chico que ustedes vieron cantando hoy que pasamos por el programa es el Huguito. Bueno, muchas gracias a los nenos, nos gritan de todo, trol, bueno, ¿qué va a ser? Gracias, ¿eh? Feliz día. Gracias a ustedes que nos apoyan y que están con nosotros permanentemente todos los Sábados de 20 a 21. Gracias. Nos vemos el Sábado que viene y no dejen de ver Refugio de Pasiones. Ver para creer. Chau, ting. Filadelfia Producciones presentó por ABC Canal 4, Ver para creer. Este programa contó con el amoblamiento exclusivo de Mueblería Marilene, peinados, pelucas y postizos de Marita, maquillaje a cargo del Centro Integral de Belleza Iris. Ver para creer y Filadelfia Producciones los invitan a seguir disfrutando de la programación de ABC Canal 4. Gracias. 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 Gracias.